¡Muy buenas! Aquí Mishgar en The Gaming Battlegrounds, porque os voy a comentar un juego que llevo jugando y disfrutando mucho tiempo. Los chicos de Mokestag han estado echando en un puchero videojueguir un montón de cosas divertidas y tras estar en una buena y muy larga temporada en Early Access, ya por fin nos han dejado esta joyita que sigue puliendo tras su salida. Hoy os quiero hablar de Orbital Bullet. Orbital Bullet es un juego que mezcla plataformas, roguelike, generación procedural y una geometría original para los niveles. Y se sintetiza todo en este juego que está orientado mucho a Speedruns. La historia es sencillita y recuerda un poco a Void Bastards. Llevas un soldado del futuro que busca venganza, teniendo la oportunidad de volver a su base cada vez que muere, porque cada vez se va a ir haciendo más y más fuerte para derrotar a los bosses de los niveles y conseguir su verdadera libertad. O algo por el estilo, porque la verdad es que no prestaba mucha atención, porque tampoco hace falta. Simplemente ten en cuenta una cosa, vas a palmar, sí o sí, repetidas veces, repetidas muchas veces. La muerte de la resolución es el núcleo de este juego, mejora continua, como en casi todos los roguelike. Y vas a tener que pasar muchos, muchos ciclos intentando desbloquear los recursos adecuados para mejorarte a ti, tu equipo o las habilidades de las cuatro clases especializadas. Me explico. Tu personaje base, según empieza, tiene poquito más que una pistola y saltar sobre los enemigos en plan Mario para superar niveles. Y no todos los enemigos se van a dejar. Te lo digo desde ya. Ni disparar ni saltar. Con un poquito de suerte, y a través de picharla, puede volver a su base con recursos para mejorar su equipamiento, utilizando un enorme árbol de habilidades, sus estas de dinero, el daño, sus escudos, su salud, etc, 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 etc. Y también se encontrará con distintos planos de armas que podrá construir, porque hay cuatro tipos de municiones distintas. Balas, explosivos, energía y de casquillo. Pero no es solo esto. Más adelante podrá desbloquear y mejorar clases especializadas en cada una de esas municiones. Mercenary, Helion, Engineer y Scavenger, respectivamente. Con habilidades especiales para hacerle la vida más fácil y para que tú te busques cuál se adapta más a tu estilo de juego. Aparte de eso, las armas. Hay armas muy originales e imaginativas y que desbloquearlas encontrando un plano de esa arma y después invirtiendo fragmentos de arma, que encuentras por los niveles cuando superas a ciertos enemigos. Pero cuidado, porque estos fragmentos también sirven para mejorar esos cofres que aparecen por ahí en los distintos niveles para que las armas salgan mucho más potentes. Así que es un recurso a gestionar. Más aún, según se vaya abriendo la enorme alborabilidad, se van a ir desbloqueando cosas que nos ayudarán. Como pilares de sanación, para no tener que gastar créditos en la tienda por una caja de tiritas. Mejorar los ítems que vienen en la tienda. Brechas dimensionales, donde podremos enfrentarnos a un nivel de enemigos bastante complicado a cambio de una muy buena recompensa si conseguimos hacerlo rápido y bien. Y mil cosas más. Por último, hay que mencionar, los niveles se generan proceduralmente. No hay dos iguales. Empezaremos a ver patrones después de unas cuantas partidas, pero eso no le quita gracia al juego. Es muy entretenido. Y después de eso empezaremos a desbloquear cosas. Todos los niveles se generan en el momento. Así que tienes 360 grados llenos de enemigos y de obstáculos donde van a ir a por tu sangre. A mí me recuerda al Resogant, que es un juego muy divertido que salió en su momento para Play 3. Y a este juego de NES que ahora mismo no recuerdo cómo se llama... El Nebulus. El Nebulus, que era en una torre. Y alguno más, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que también era de una torre para ir subiendo. Pero bueno, esto es un buen giro y la verdad es que seguramente si buscáis un poquito empresa especializada muy probablemente encontraréis títulos en plan de acción por un tubo o lo que sea por un tubo. Es que se da mucho a ello. Y bueno, tenemos escenarios muy variados con distintos enemigos dependiendo de cada escenario. Como por ejemplo, el Doom Eternal, Reino Unido, Rambolandia, el Subnautica, el Desierto de la Muerte y el Calor y el Mundo 1-2 del Super Mario Bros. Pero es más aún, este juego está muy orientado a los Speedruns. Justo en la esquina inferior izquierda tienes un cronómetro. Porque hay pequeños eventos, como cofres con armas o recursos varios, que solo se abrirán si eres rápido y llegas a tiempo, antes de que el marcador indique el tiempo que tienes. Así que más te vale ir poniendo tus habilidades e ir a toda leche. Y si el juego se te hace corto con un poquito de maña, desbloquearás la Torre de la Eternidad, donde podrás empezar desde nivel 1, con una pistolita, e ir progresando en 50 endiablados niveles con cada vez más dificultad. E incluso hay un modo infinito, para ir buscando mejores y mejores recompensas. Total, el estilo es divertidísimo. Es una mezcla de 2D y pixel art y 3D low poly, que es muy agradable de ver. Y le pega estupendamente. Es muy gracioso. Pero claro, llevo viendo este juego desde Early Access. Llevo viéndolo desde hace mucho tiempo. Y es muy entretenido, pero también le veo sus fallos y sus carencias. El juego se ha reseteado no sé cuántas veces desde que empezaron a sacar versiones, porque cada versión tenía un sistema de guardado distinto y no eran compatibles. Tiene fallos gráficos. Son pocos, pero a veces rompen un poquito la sensación de inmersión. Y los menús son muy sosos. Y además, la música termina hartando, pero es por la propia naturaleza del juego. Te hartas de oír siempre lo mismo. Pero son pequeñeces, porque este juego es muy disfrutable. Una entrada muy buena en este género de acción de plataformas donde no todo van a ser clones de Mega Man. La verdad es que sé que salió para Switch, y me han preguntado por él. Y la verdad es que este juego, para partiditas cortas, bueno, cortas, dependiendo de lo que aguantes tú, pues le veo como muy bueno para una plataforma portátil como es la Switch. Pero no es para nada poco merecedor en PC. Desde aquí lo recomiendo muchísimo, o al menos si podéis probar una demo, así lo hagáis. Y poco más. Lo de siempre. Encontrarnos en Twitter, mientras dure. Encontrarnos por aquí, en YouTube. Compartid nuestro contenido si os gusta. Dad un like. O poned comentarios, buenos o malos. Y poco más. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Cuidaos. Hasta luego.